Por lo pronto, queremos darle la bienvenida y abrazarla desde aquí. Mi querida Alessandra Rosaldo está con nosotros, con su hermana Mariana a un lado. Hola, Ale, soy Flor, ¿cómo estás? Hola, Florecita, qué gusto saludarte a ti y a todos los que están ahí en el estudio, y por supuesto a toda la gente que nos está viendo. Gracias por regalarnos este espacio, estamos muy contentas. ¿Cómo están ustedes? Felices, yo quiero felicitarlas a las dos, habla Laura, Gia, Alessandra y Mariana, porque se han puesto las pilas, tengo muchas amigas que viven en Los Ángeles y están siguiendo los ejercicios que están haciendo juntas como hermanas. Mariana, estás capacitadísima para poder ofrecernos, y qué privilegio que tú te estés tomando el tiempo de regalarnos tus entrenamientos. Pero ahí la Alessandra habla, Horacio Villalobos, ¿cómo estás? Hola, Horacio, muy bien, feliz de saludarnos a los tres, Laura, igual besos. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que hacen? ¿Ejercicio? ¿Ejercicio? O sea, ¿pero en pareja? ¿Hermanas? No, 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 esto es un bootcamp que empezó en el parque aquí en Los Ángeles hace ya como 6, 7 meses, y ahora que empezó el tema de la contingencia, se nos ocurrió hacerlo live en Instagram, cuando ya no pudimos salir al parque, y resulta que ese primer live fue un boom increíble de views y de comentarios y de feedback, una retroalimentación increíble. Y entonces, desde hace ya 6 semanas lo estamos haciendo diario, yo soy instructora de fitness hace más de 20 años, me dedico desde siempre a esto, y ha sido una dupla increíble, hacemos las clases juntas, y tenemos a la gente conectada todos los días, fascinada, endorfinada, la realidad es que ha sido un respiro increíble para toda la gente que está metida en casa. Oye, Ale, ¿y qué tal es tu hermana como coach? Está bien fuerte, yo ya lo intenté. No, hombre, es una maravilla, ¿qué te puedo yo decir? La verdad es que a mí me cambió la vida desde que ella llegó con su familia acá a California, porque yo necesitaba un empujón, esa motivación, esa inspiración, y ella ha sido mi motor, y a partir de que empezamos a entrenar juntas y que empezamos a hacer el bootcamp abierto para la gente que nos empezó a seguir, pues ha convertido en la inspiración y en la motivación de mucha, mucha gente. Y contestando a tu pregunta, Horacio, hacemos todo tipo de entrenamientos. Lo que más hacemos es el entrenamiento funcional, que es con el propio peso de tu cuerpo, pero hemos empezado a integrar también cosas que todo el mundo tiene en su casa, como por ejemplo una silla, un palo de escoba, un banquito, un escalón, una caja, ese tipo de cosas, ese tipo de elementos. Entonces ya Mariana, que es la experta, nos ha tenido entrenando con todo tipo de cosas en casa, y la verdad es que son entrenamientos fáciles, que cualquiera puede hacer, para los que no se necesita ningún nivel, cada quien, es lo que ella siempre predica, cada quien desde su nivel, desde donde está y como puede, poco a poco, pero sobre todo son entrenamientos súper efectivos. Yo ya le veo ahí una oportunidad de negocio, bien dicen que en las crisis salen muchos negocios, y ya después la aplicación, videos de hermanas, aparte verlas a las dos juntas, motivan muchísimo. Claro, claro. Porque si bien Mariana es una experta, Alessandra está al igual que nosotros, que va empezando, entonces dice, si ella puede hacerlo, yo también. Ese elemento, Laura, que lo mencionas, ha sido increíble. La empatía que tiene la gente con Ale es fantástica, porque la gente se da cuenta que Ale le cuesta trabajo, que Ale ha tenido un progreso increíble del día 1 al día 80, que los cambios se le vienen del cuerpo, la gente se lo dice todo el tiempo, y creo que ese elemento ha sido básico para que la gente se enganche con nosotros, y se quede con el bootcamp, es que ven en Ale como esa inspiración, ese elemento de decir, es mortal como yo, le cuesta como yo, pero tampoco se raja, entonces ha funcionado muy bien por eso, ¿no? Yo soy la experta, pero tengo a mi BFF que lo hace conmigo, que no se raja, porque yo luego todos los días, y Ale está ahí todos los días, tenga o no ganas, creo que ese compromiso y esa dedicación son claves para crear un hábito, no hay un atajo a ese ser constante, entonces eso ha sido increíble para el proceso de este bootcamp. Cuéntenos por favor antes de despedir, Ale, ¿cómo están viviendo la cuarentena allá en Los Ángeles? Para que el público acá sepa un poco antes de irnos. Pues mira, estamos ya en nuestro día 49, hoy es el día 49 para nosotros, y ha tenido obviamente sus momentos complicados, por aquello de tener al marido todo el día en casa. Lavando platos. Pero la verdad es que ha resultado mucho mejor de lo que yo esperaba, Aitana y yo somos muy hogareñas, entonces estar en casa nos es muy normal, muy natural, y hemos encontrado, o yo procuro también enfocarme en lo positivo de todas las situaciones, y esta situación, a pesar de la incertidumbre y a pesar de lo difícil que ha sido para todos, tiene también muchos lados positivos, y para mí disfrutar de la familia, encontrarme con el reto, por ejemplo, de la escuela en casa, de convertirnos en maestros, Eugenio y yo, ha sido un reto complicado, pero también muy padre de descubrir, y estamos disfrutándonos muchísimo, disfrutándonos al máximo, y para mí se ha convertido también en la oportunidad ideal para hacer ejercicio ahora todos los días. Pues estaremos muy pendientes, Mariana, Ale, Ale, eres una mujer increíble, gracias por tomarnos esta conversación, y gracias por estar con nosotros. Mariana, felicidades. Besos. Muchísimas gracias, saludos, gracias por el espacio, gracias a ustedes, y síganos ahí para hacer ejercicio todos juntos. Ok. Claro que sí, ahí está. Sabes que Mariana se acababa de ir a vivir a Los Ángeles hace unos meses, entonces encontraron esta oportunidad de estar las hermanas antes de que les agarrara la cuarentena y fue maravilloso. Y acaban con, bueno, la hermana entrenadora tiene cuerpazo, y Alessandra siempre tiene un buen cuerpo, pero ahora va a acabar mejor. Preciosa. Y quien lo va a gozar va a ser Derbez, fíjense nada más. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!